Música Desde minutos me escribí en un día muy especial He oído abandonar los muertes de la de frente, ¡vai! Pero siempre todo le atraen como un imán, y es que de marcas la vallentinarán Cada carrera y cada rato tiene un récord, cada mujer graba tampoco Polítics de merda no me pensé o enfermar Cuando yo puedo hacer la mano pero siempre todo le atraen como un imán, y es que de marcas la vallentinarán Música 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 Cada carrera y cada rato tiene un récord, cada mujer graba tan fog, ¡a fog! Polítics de merda no me pensé o enfermar Música 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 Música